Venga, las hermanas López viven en un piso de la calle principal del pueblo. Enunciativa, afirmativa... Espérate. Transitiva, intransitiva... Activa, pasiva... ¿Qué más? Atributiva... Predicativa... Y qué era lo otro, personal e impersonal. Entonces, intransitiva, porque no tiene complemento directo. Activa, predicativa, porque no tiene complemento directo, los regalos de Navidad. Activa, atributiva, predicativa, predicativa, porque no tiene complemento directo, los regalos de Navidad. Y... Personal, porque tiene sujeto, aunque está omitido. ¿Vale? ¿Tú tienes esto? Pues ya lo vas a tener. Yo te voy a explicar esto, no he dictado tú, pero te vas a enterar. ¿Qué? Sí. Dice, mi vecina trabaja tranquilamente en el desván de su casa de campo. Enunciativa, afirmativa. Enunciativa, afirmativa. Transitiva, intransitiva. Intransitiva, porque no tiene complemento directo. Activa, pasiva. Activa. Atributiva, predicativa. Predicativa, que no se te va a aparecer. Y personal, porque tiene sujeto. A María la he visto en la biblioteca. Enunciativa, afirmativa. Esto es muy aburrido, porque son todas enunciativas afirmativas. Transitiva, intransitiva. Transitiva, porque tiene complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? He visto a María en la biblioteca. ¿Cuál es el complemento directo? Hola. A María. Activa, atributiva, predicativa. Predicativa, aunque tiene verbo ver. Y personal, porque tiene sujeto. Yo, aunque está admitido. El trabajo de investigación trata de los trastornos alimenticios. Enunciativa, afirmativa. Intransitiva, porque no tiene complemento directo. Tiene de régimen. Activa, predicativa. Y personal. El sujeto es el trabajo de investigación. El muchacho se desmayó debido a las tensiones acumuladas. Enunciativa, afirmativa. Intransitiva, no tiene complemento directo. Activa, atributiva, predicativa. Predicativa, porque el verbo es desmayar. Y personal, porque tiene sujeto, el muchacho. En internet, aparecen inexplicadas las principales causas de la guerra. Enunciativa, afirmativa. Transitiva, intransitiva. Intransitiva, porque no tiene complemento directo. Las principales causas de la guerra. El sujeto, podrías estar escribiendo lo que son cada uno. No tienes esto. Es decir, es que no tiene complemento directo. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Activa, predicativa. Personal, porque tiene sujeto. Los jóvenes de este país no piensan en su futuro. Enunciativa, afirmativa. Intransitiva, no tiene complemento directo. Tiene de régimen. Activa, atributiva, predicativa. Predicativa, porque el verbo es pensar. Y personal, porque el sujeto es los jóvenes de este país. A Juan le di un encargo. El sábado por la mañana en la oficina. Enunciativa, afirmativa. Transitiva, el complemento directo es un encargo. Activa, atributiva, predicativa, porque el verbo es dar. Personal, porque el sujeto es yo. Omitido. Las lágrimas de Bárbara señalaban ahora el inicio de su aprendizaje. Las lágrimas de Bárbara señalaban ahora el inicio de su aprendizaje. A veces para empezar a aprender hay que llorar un poquito. Lo que no se puede uno es resistir al aprendizaje. Pero bueno, cuanto más te resistes, más te duele. Eso es como las inyecciones. Cuanto más apretas pones el culo, más te duele. Pues estudiar lo mismo. Cuanto más resistáis, menos queráis estudiar, más os va a doler. Yo lo... vamos. Y el que no quiera, le va a doler más adelante. Eso es así. No, no, cuanto más me te ardeo no. Yo dije que... Que si tú tuvieras un niño y el niño fuera a meter la mano en el ensufo y darse un calambrazo, tira el chicle de una puñetera a B, Quillo. ¿Cuál es el problema? Yo es que a esta jamás le he tenido que decir que tiene el chicle. Le he dicho una vez, aquí no se come chicle. Y jamás ha comido chicle aquí. Y jamás le he tenido que decir que tiene el chicle. No sé. No sé cuál es el problema. ¿A que no? Claro. Que si tú fueras, vieras a un niño que va a meterlo en el ensufo, que tú lo cogerías y lo quitarías inmediatamente. Pues aquí es lo mismo. Aquí hay gente que va a meterlo en el ensufo, se le está viendo y se le está diciendo, vas a meterlo en el ensufo, no lo metas. Pero parece de alguna manera que no se puede obligar a alguien a hacer algo. Pues sí, igual que al niño se le coge y se le quita del ensufo y se le aleja, a vosotros se os encierra, se os quita el móvil, se os quita internet, no se os deja salir. Cuando pongáis a estudiar, entonces, es fácil, ¿vale? No hay que complicarse tanto la vida. Si no estudias, ¿vale? Vas a meterlo en el ensufo, te quito del ensufo. Cuando me lo merezca, cuando se lo merezca, se le deja. Cuando se lo merezca, cuando haya estudiado. No es tan complicado, ¿vale? Solo hay que aprender a decir no. Voy a salir no. ¿Por qué? Porque no has terminado las tareas. Ya está. No hay que ser... No se escucha. Cuando se pongan así, no se les escucha. Es que no, es que, es que el otro sale, es que el móvil, es que no me escucha, es que no confías en mí. No se le escucha. Ya está. Deberíamos arreglar la casa para el próximo verano. Enunciativa, afirmativa, transitiva. Deberíamos arreglar la casa, el complemento directo, activa, predicativa, personal. Nosotros. Los accidentados han sido rescatados esta mañana en el aeropuerto. Enunciativa. Transitiva. No, intransitiva no tiene directo. Activa o pasiva. Activa o pasiva. Menos más. Porque el verbo es tan pasivo. Han sido rescatados. No me vaya a poner como poner alguno. Han sido el verbo y rescatado el complemento predicativo. Nor. Esta mañana en el aeropuerto, personal. Personal porque tiene sujeto, paciente. Nos vieron anoche en la calle todos los hijos de tu amiga. Y ahí va a leer yo otra cosa. Enunciativa, afirmativa, transitiva. No. Sí. Nos, a nosotros, complemento directo. Activa. Predicativa. El verbo es ver y personal. Ellos. Todos los hijos de tu amiga. Me apasiona la danza popular de cada región española. Enunciativa, afirmativa. Me apasiona eso. No tiene complemento directo. Intransitiva. Activa. Predicativa. Apasionar. Y personal. El sujeto es la danza popular de cada región española. El otro día le enseñé una colección de cromos de futbolistas. Tu mejor compañero del colegio. Enunciativa, afirmativa, transitiva. El complemento directo es lo que le enseñé. Una colección de cromos de futbolistas. Activa. Atributiva. Predicativa. Predicativa. Enseñar. Y personal. Yo. Eso es lo que tenéis que hacer. ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho?